Más que buen día, tendríamos en este momento que estar volando a Atenas, pero... Pero estamos yendo a la parada de bus porque cancelaron, reganaron nuestros vuelos y no solo nuestros vuelos a Atenas, canceló... Justo salió un vuelo para Vilnius, había lituanos que tenían el vuelo cancelado, tres vuelos a Polonia, o sea, en un momento, en esas dos horitas, cancelaron siete vuelos, nos trajeron a un hotel que se llama Ave María, entramos a la habitación, obviamente el hotel nos dieron gratis, está a 15 minutos del aeropuerto, está todo lleno de cruces, está todo lleno de todo, está todo re raro, pero bueno, al mal tiempo buena cara, como dicen, así que bueno, tenemos hasta la tarde tiempo, vamos a ir a caminar de vuelta a la ciudad, pero nos dijeron que hay huelga de buses ahora, imagínense, entonces no sabemos si vamos a esperar el bosque ahora o no. Este andar de vuelta me rompe un poquito las pelotas, ya el tema de esto de que llegaba la ola de andar cancelando vuelos de Ryanair, ya lo tenía, lo sabía, y los más afectados son los españoles, así que si hay españoles viendo este video saben, no es más bien este video lo hice para putear a Ryanair, lo hice porque realmente es una falta de respeto que, ¿cómo le podés pagar a una persona solo cuando, o sea, su horario laboral cuando está volando? O sea, es imposible. Una conocida de mi amiga, esa safata de Ryanair, y ella le contó que le pagan solo por las horas de vuelo que están volando, o sea, si vuelan dos horas, significa que esas dos horas solo trabajan, ahora no cuentan cuando vas al aeropuerto, cuando tenés que preparar el avión, mientras aterrizas, que tenés que limpiar el avión para que suban los otros pasajeros, y ahí viene el problema. Entonces, bueno, acá, no sé, me parece bastante absurdo, y lógico también a la misma vez, que los pilotos y las azafatas se vayan de esa aerolínea, porque te están pagando, o sea, estás laburando ocho horas y te pagan dos horas nada más, no es razonable. Pero bueno, te cagan las vacaciones, teníamos dos días completos para estar en Roma, digo, en Atenas, y ahora vamos a tener que estar a uno, obviamente me van a agarpar, me tienen que compensar eso, así que bueno, por lo menos vamos a sacar plata de eso, pero más allá de la plata, que no es la plata, es el tiempo, porque mi novia está trabajando, no está en Lituania, yo tengo otros planes también, entonces no tengo mucho tiempo, y bueno, al estar, tenemos que coordinar muchísimas cosas para irnos de vacaciones y juntarnos, y una vez que pudimos una semana, estar en Roma todo perfecto, pero bueno, está. No me gusta, son esas personas que si planeo algo y no me sale, me caliento mucho, me caliento mucho, y bueno, está. Pero bueno, otro día más, hay que mirarle el lado positivo a las cosas, y otro día más vamos a pasar en Roma, así que en este momento estamos yendo a la ciudad, bah, estamos esperando el bondi, el tema es que la... la administradora del hotel nos dijo que hay huelga de bondis, ¿entendés? Entonces no sabemos si pasan o no, dice andate a la parada y esperalos, si los esperás bien, si te cansás, venís al hotel de vuelta. Y estamos en el medio de un campo, que después les voy a mostrar, no hay nada. El hotel, son esas clases de hoteles que están en esos campos cerca del aeropuerto, porque el aeropuerto está en el medio de la nada, bueno, en fin. Y aparte el hotel se llama Ave María, y yo dije, bueno, está, Ave María. Acá, cuando entramos al cuarto había una cruz, boludo, cuando llegue al hotel les voy a mostrar, va, les voy a mostrar ahora, vamos al hotel y les muestro la cruz. Acá la cruz, agarramos la, viste, capaz que las camas estaban todas separadas, capaz que no dejan tener las camas juntas, porque, viste, como está lleno de monja, ahí el coso de monja. Acá otro cuadro del señor, es todo así. Y pará, y salgo para afuera y les voy a mostrar lo mejor del hotel, pará. Miren, hay una virgen. Y así todo el edificio, ¿verdad? No, me tranqué la puerta, la puta madre. No puede ser que me acaba de trancar la puerta. Bueno, volvemos para la parada, volvemos a donde estaba. Bueno, ¿vieron? ¿Vieron? ¿Vieron que yo lo mostré el cuarto? Es como entre cruces, todo, cosa de Dios, por dos lados, era todo re raro, pero bueno, en fin. Bien, volviendo al tema, nada, rezarle a la cruz esa que tengo en el cuarto, para que venga el bondi ahora, y ir hasta Roma a comerme un risotto riquísimo, a pasear un poquito más, más todavía que hace terrible tiempo, me encanta, y nada, estoy re que decepcionada que Reganer pase cancelando vuelos. Aparte esperamos una cola enorme, y yo siempre miro para atrás por la vez que venga el bondi, boludo, porque si me lo llevo a perder no viene más. Y bueno, me habían dicho... No, el próximo vuelo a Atenas tenemos el sábado de noche, le digo, no, mirá, el sábado de noche no puedo, porque el domingo ya me tengo que volver a Vilnius. Y me dice, es que es más, desde Atenas a Vilnius me vuelvo de... Hago con Reganer, lo mismo, entonces me llegan a cancelar el vuelo, y no se puede hacer conexiones de vuelos, algo. Sí, tenemos para mañana London Stansted, y después vuelan Atenas, o sea, estamos acá, volamos arriba, que no sé qué carajo hacemos arriba, y volamos abajo, pero mejor eso, a nada. Así que bueno, nada gente, ese video era para esto, para hacer un... nada, para mostrarles el bajón que tengo yo en este momento, aunque no parezca. ¿Qué? Mira, a mi noveno, ¿qué hace? Estoy filmando y se queda la risa, qué hijo de puta. Bueno, nada, hay un santuario re raro acá, boludo, yo les voy a mostrar ahora, después, hay un santuario re raro ahí arriba. Gente, aparte decidí hacer este video porque mañana es mi cumpleaños, yo cumplo el 9 de marzo, cumplo 23 años, para los que vieron el video 40 cosas sobre mí, saben, cuando cumplo, cuando nací. ¿Qué hace mi novia ahí al fondo? Poniendo cara a Tarahoyer, le cae al autobús a que me va a ayudar. Y bueno, quería pasar esta noche en Atenas, quería pasar mi cumpleaños en Atenas, ir a cenar con él, pasarla lindo, y la voy a pasar en el hotel, durmiendo, porque mañana tenemos que tomar ese vuelo, así que imagínense, yo que quería pasar mi cumpleaños, que agarramos justo las vacaciones el día de mi cumpleaños, para pasarlos ahí, Roma estuvo espectacular, ya vieron los videos, ya van a ver los videos, y bueno, está, en fin, ya habrá pasado mi cumpleaños cuando hayan visto este video, habrá pasado un buen tiempo, y bueno, nada más que comentar, estoy muy bajoneada porque seguramente a muchos les pasó, que algún vuelo se las habrá cancelado, y automáticamente te cambian todos los planes, y rompen mucho las pelotas. Bueno, volviendo a lo que soy yo, a las puteadas y a las boludeces que digo, nada, que este video era más bien para contarles lo bajoneada que estoy en este momento, y si a ustedes les pinta, se bajonean conmigo y nos bajoneamos todos juntos. Y bueno, nada, para el que no sabe qué es bajonearse, es andar medio como así, re deprimido, como decir, te enojas por todo, estás resensible, viste, una cosa así. Es como cuando te está bajando la regla, viste, masto ahí. Bueno, en fin, en dos minutitos tiene que, seguramente, viniera el bondi, y listo. Pero bueno, nada, gente, muchísimas gracias por la paciencia de escuchar todo el video, ni te voy a pedir que le pongas me gusta, porque estás apoyando a Reaner, así que no, no sé, si te gusta, poneme me gusta, si no te gusta, no le pongas nada, ya estoy con la autoestima por las nubes. Estoy rey que te enojas, así que bueno, nos vemos ahí. Chau. Qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, bebé, ¿por qué no te invito otra vez para darte un beso como eres?